hola estoy a punto de hacer la cosa mas tonta que vaya a ser en mi vida como pueden ver atras de mi hay un closet o un armario voy a hacer algo muy tonto pero que quiero hacer hace mucho tiempo voy a intentar pasar la noche en el armario ok no se que tan bien vaya a resultar esto, porque miren les muestro este es el closet, yo considero que es un closet grande el closet en realidad es esta puerta y esta otra, esa parte es como otra cosa pero tengo todo este espacio para pasar la noche me voy a preparar nooo, oigan antes de empezar les voy a mostrar algo, momento emotivo ya lo conté por tiktok y por instagram despues de casi 6 años al fin me llego esto una caja negra con absolutamente nada dentro, ah me llego no saben lo feliz que estaba es que miren es hermosa y ahi dice benjaberun literalmente hoy en la mañana me desperté porque me llamaron por teléfono y cuando tomo el teléfono era un numero desconocido y yo lo respondo y me digo quien sera a lo mejor se equivoco, respondo y me dicen le puse un paquete a su casa como en 30 minutos y yo que y era la placa y llego basicamente fue el mejor dia de mi vida muchas gracias a cada una de las personas que me apoyan dia a dia y que les gustan mis videos los amo, los amo de verdad que muchas gracias a todos y ahora si siguiendo con el video me voy a meter al closet estaba sacando las cosas adentro del closet para que yo quepa mi cama literalmente se convirtio en el closet todas las cosas que estaban en el closet las puse ahi necesito estar preparado porque si voy a pasar la noche y voy a dormir no voy a dormir en el piso sino mi espalda va a morir asi que voy a poner algo para que quede mas blando terminé quedo mas comodo de lo que pense hola vinimos a conocer su nueva casa quienes son? MTV ah adelante adelante hola MTV yo soy Ben Javeron y sean bienvenidos a mi nueva casa ven ven es lo mejor que pude hacer el espacio es mas de lo que crei no es tan pequeño osea creo que puedes tirar las piernas quedo perfecto antes les voy a mostrar esto este no es cualquier closet tiene electricidad conecte un alargador para tener electricidad aca porque si se me descarga la camara o el celular aca lo cargo ok ya estoy traje muchas cosas traje muchas provisiones bueno obviamente mi celular almohadas algo con que taparme agua obvio traje cosas como para hacer no las voy a usar simplemente se las voy a mostrar traigo instrumentos un pan con queso jamon y pepinillos mi cargador un chocolate una naranja y un platano una de estas una mascarilla y crema hidratante hola y se preguntaran para que una mascarilla y crema hidratante los traje indirectamente a una pijamada como nadie quiso venir a mi pijamada los invito a ustedes pero nunca les dije que era una pijamada por miedo a que me rechacen la invitacion asi que ahora estan obligados a pasar esta noche conmigo yo creo que no me voy aburrido aun no me duele la espalda ya comencé a ver que hora es en este momento son las 10 con 21 de la noche no tan emocionado que estoy es que de verdad que yo tenia muchas ganas de hacer esto y yo les deseo a mis papas imaginate tu ser papá y que venga tu hijo y que te diga esto eh mamá puedo pasar la noche en el closet no saben lo que me costo convencer a mis papas para que me dejen hacer esto voy a pasar el rato y les aviso que hago mas rato ha pasado un rato son las 11.33 creo que paso una hora yo les dije ay estoy super comodo creo que no me va a doler la espalda adivinen que es lo mas incomodo que he hecho en la vida me duele toda la espalda no encuentro ninguna posicion comoda porque quepo pero a la vez no quepo no me puedo estirar de igual forma que en mi cama entonces no me puedo acostar ni nada pero bueno cambiando un poco de tema les voy a mostrar algo el otro dia me compre esto esto es un instrumento no me digas que se llama kena y me la compre el otro dia por el simple hecho de que literalmente sali de mi casa y me dije me quiero comprar un instrumento no sabia que instrumento solamente me quiere comprar un instrumento y vi esto y me lo compre y yo no tenia ni idea de como se tocaba y logre hacer aunque sea un sonido pero no me juzguen literal practique como un dia y ya no puedo no me rindo queria tocar esta cancion cuando lo compre pense que era facil llevo mas de 2 horas aqui son las 12.46 me duele es que en este momento ya no tengo espalda por suerte no soy claustrofobico o si no ya estaria desesperado me esta dando sueño pero no me quiero dormir aun se me va a olvidar traje una naranja ustedes como se comen la naranja asi como por rodajas o y como esto es una pijamada no puede faltar mascarilla me da miedo porque yo nunca me he puesto de estas mascarillas imaginate me toma una alergia en toda la cara me muero porque se supone que no puedo salir mascarilla ok me pongo esto asi y ahora la mascarilla guacala ya entendi no yo quede en shock ok que asco en estos momentos no se que parezco y ahora le saco a esto listo tengo que esperar cuanto 20 minutos ya pasaran 20 minutos me tengo que sacar esto oh my god uy me arre de la cara que hago fue una mala idea ayuda les voy a contar que tengo un problema que tenia mucho miedo de tenerlo tengo ganas de ir al baño hace mucho rato mientras tenia la mascarilla tenia ganas de ir al baño y me dije me tengo que aguantar y me estoy tratando de aguantar pero yo no me aguanto las ganas de ir al baño de verdad que yo tengo ganas de ir al baño no me puedo aguantar no se como me estoy aguantando pero bueno son wow son las 1.23 de la mañana ya llevo cuanto como 3 horas cuando tenia la mascarilla puesta se me ocurre una idea porque no entro a omegle a ver que pasa hola que lindo pelo ay grandios y tu de chile y tu argentina argentina boludo a mi me gusta mucho imitar acentos y me gusta imitar el acento milipili a ver entonces quiero que ustedes me digan de 1 al 10 que tal me sale a ver dale para 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 dale ay no boludo yo te juro yo me muero me llega a pasar eso ay no boludo ay no boludo es re tierno boludo no me muero ay sabes que te falta decir que? que grasa boludo que grasa que grasa que grasa boludo que grasa boludo no te metas abajo del sol que te derreti y hasta eh eh boli hola boludo ese tipo se me hace como si ¿quien es usted gorda? usted es mi papa usted es mi papa ese creo que sí que pasa boli un compañero está buscando no ya usted no sabe por ahí una loquita no se dice que no conozca ninguna no bol ay no no marica es que el va con toda pero con todas con todas dice concha con toda ese de un perro también huevon y se le sale lo costeño mon lo costeño está jugando es que re interesante gorda mirad ay no es de careco ay pero no es por alto ay pa di ya tiene 5 millones mal concha que mes un amica famosa famosa si somos famosa ay ya no se Edo di amai Edo di amai No te puedo creer que en cada uno que me sale Hablo con un acento diferente Oigan, me gustó esto ¿Qué les parecía? Hago un video especialmente solo de Omegle ¡Holí! ¡No, mamá! ¡Ay, se dio pesado! ¡Miré! ¿Eríe a Argentina? ¡Claro, boluda! ¿Dónde pensabas que yo era? ¿Cómo te viste? ¡Chara, formar y el beso para! ¡Chara, formar y el beso para! ¡Oli! ¡Miré! ¡Chara, formar y el beso para! ¡No me vas a cantar la risa! ¿Me vengan? ¡Sí! ¿Cómo estás? ¡Ay, no, qué miedo! ¡Oli! ¡Me hackearon! ¿Es un video? No es un video, ¿cierto? No es un video No, así No, no ¡Ay! ¡Oh, parece la que me quede pegado! ¡Sí, fan, sí, fan! ¡Ah, esa, esa! ¡Ojito! ¡Ah! Son las 3 con 9 Ya me empecé a dar sueño Pero no me voy a dormir Aunque tenga sueño Se me ocurrió la magnífica idea De empezar a contarles historias Así que les voy a contar algunas historias ¡Oh! Me acordé que traje un sándwich Oigan, esto es una marraqueta Es un pan que yo no sabía Se vende solamente en Chile O sea, se hace solamente en Chile Y este es un pan demasiado rico Lo pueden conocer como marraqueta, pan francés O pan batido Yo no puedo ir a otro país Y no comer marraqueta ¿Cómo voy a sobrevivir? Como que el sueño me está afectando Estoy hablando cualquier cosa Una de las cosas que más amo en el mundo Es la comida Algo que me pasó Como hace un mes y medio, más o menos Es que mis audífonos estaban malos Entonces yo me compré unos audífonos Y los pedí por di... Y los pedí por dile... Deli... Wow Los pedí por de... Delivery Pedí por delivery Oh Pedí por deliv... Dele... Delivery Pedí por delivery Oh Delivery La cosa es que me llaman y me dicen que va a llegar como en 40 minutos Entonces yo me dije Ah, me da tiempo perfecto para bañarme, arreglarme Y estar listo Entonces yo me metí a bañar Y literalmente 5 minutos después de llamarme Cuando yo ya estaba en la ducha bañándome y todo Me llaman al teléfono Yo me salgo de la ducha Contesto Y me dicen Estamos afuera Y yo Broma Y lo peor Se me olvidó Llevar mi toalla al baño Mi toalla no estaba en el baño Entonces no tenía con qué secarme Yo estaba solo en la casa Pasé por toda la casa desnudo A buscar mi toalla Secarme Luego ir a vestirme Y recién ahí Ir a comprar los audífonos que estaban afuera de mi casa La cosa es que yo iba a pagar con mi tarjeta Cuando paso la tarjeta Pongo mi clave Me dice que no tengo saldo Y yo No puedo tener más mala suerte Entonces yo me dije ¿Qué hago? Y me dijo No se preocupe Transfiera después Tome esos audífonos Y yo Ese fue literalmente La mañana con peor suerte de mi vida Bueno Me voy a dormir ya Porque estoy muerto de sueño Son casi las 3 y media de la mañana Voy a intentar dormir No saben lo que me duele la espalda El suelo Puse solamente como una manta Una frazada para dormir Entonces mañana en la mañana les cuento Qué tal mi espalda Y qué tal dormir Así que chao No puedo creer Que logré pasar la noche acá Me dormí como a las 4 de la mañana Son las 12 con 4 de la tarde No fue tan incómodo como pensé Pero realmente el espacio era muy poco Porque no podía estirar mis piernas Entonces Para lograr entrar en esto Y quedar cómodo Tuve que hacer poses muy raras Literalmente hice como 100 poses de yoga Para poder dormir Dormí un montón Me dormí a las 4 Me desperté a las 12 Y eso Reto cumplido No vuelvo a hacer esto en la vida Y eso Espero que les haya gustado mucho el video Si te gustó dale like Pero de verdad dale like Porque me ayuda muchísimo Que le des me gusta Porque casi Youtube Recomienda estos videos Comparte el video con tus amigos Suscríbete al canal Y todo eso Sígueme en mis redes sociales Y eso Nos vemos en un próximo video Chau 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 ¡Suscríbete!